Oasis es un paraíso en medio del desierto y eso es precisamente lo que significa el centro de reeducación el Oasis para los más de 60 jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Atlántico. Un lugar al que llegan sin querer y que termina por convertirse en sus salvavidas. Me tocó defenderme en una fiesta y en ese problema a la cual le quité la vida a una persona. Antes de entrar en el Oasis era un chico del cual subía a la vivía normalmente sin hacerle orden a nadie, sin hacerle caso a nadie. Totalmente llevado por mi padecer. Ubicado en el municipio de Soledad, a cinco minutos de Barranquilla se encuentra el Oasis. Allí los jóvenes bajo medida de privación de la libertad ocupan su tiempo participando en diversas actividades que les permite crecer interiormente y descubrir destrezas y fortalezas para enfrentar los retos que impone la sociedad de la mejor manera. Primero no fue nada fácil ya. Igual yo nunca me imaginaba que iba a ser algo como lo que hice. Fue difícil cuando cometí el acto por el que estoy aquí. No tanto por mí ya, sino más que todo por mi familia, por las expresiones de mi papá que él fue el que más sufrió con eso ya. Lloraba ya al frente mío. Y eso fue lo que más duro me dio de todo ya. Está mi papá llorando y sufriendo por mí. Bueno, vamos ahora con un poquito más de él de Guadalí Guerra, visa para un sueño. Me trajo acá por problemas que tenía en la calle. Muchos problemas con mi familia, con también enemigos de la calle, así de otros barrios. No podía salir. Llegar aquí todo destrozado en droga. No era el mismo que soy ahora. Era mucho diferente. Si me pongo a ver las fotos, no me reconozco. Gabriel González es el director del Centro de Reeducación El Oasis. Lleva 10 años en esta institución y con orgullo y algo de sorpresa, explica que los jóvenes que se encuentran allí siempre demuestran su deseo de cambio y sus ganas por comenzar de nuevo. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de actividades con convenios con el SENA, como panadería, talleres de soldadura, electricidad, huerta. En la huerta tenemos lo que son cultivos hidropónicos, tenemos cultivos de peces y tenemos galpones con gallinas ponedoras y todo lo que corresponde a la huerta casera. Contrario a lo que estos jóvenes esperaban hallar en el oasis al momento de ingresar, la institución brinda distintas herramientas que aportan a su proceso de resocialización. Un proceso en el que podríamos decir que el castigo se convierte en una oportunidad de vida. El educador Eduardo Bello, el me trajo para acá arriba, pero como no me tenía con quien dejarme, me dijo, vete a la emisora. Y yo entré y me pusieron a poner música y me gustó, enseguida el profesor me dijo, no, tú te quedas, tú vas a ser de DJ. Y otra cosa es que soy un líder muy positivo, soy el presidente del módulo uno. Y sé que no tengo un tesoro bajo el mar, pero mi amor brota por los poros pa' mar. Cuando vine aquí a Oasis, como yo lo digo siempre, yo pensaba, ya se me acabó la vida aquí, se me acabó todas las oportunidades, se me acabó el estudio, se me acabó todo, ya. Pero nada, qué valgo, así para mí ha sido un trampolín, ha sido abrir los ojos, ya me entiendes, quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de lo que es la vida en realidad. Pues por lo general cuando uno llega, uno siempre se encuentra o tiene el concepto de que es una cárcel y en el cual tiene uno que parase duro porque se la van a querer montar a uno. Pues uno siempre entra con ese concepto, pero con el pasar del tiempo ya me di cuenta que ya era otra cosa, ya fue cambiando, ya cambió de un concepto más delictivo a un concepto más educativo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene claro que este tipo de procesos solo pueden ser exitosos trabajando en equipo, articulando con las diferentes entidades y brindando las herramientas necesarias para garantizar su efectividad y eso lo tiene el OASIS, única institución especializada en atención de menores infractores de la ley en el departamento, que ofrece diversas alternativas para los adolescentes. En el centro de servicios especializados CESPA, ahí están los fiscales, los jueces, las salas de audiencia, la policía, bienestar familiar, la defensoría pública y el centro de servicios del Consejo Superior de la Judicatura. Ha habido algo muy importante que hay que trabajar con los muchachos que es la confianza. De igual forma, tenemos unos jóvenes bachilleres que salieron en la promoción pasada. Con estos jóvenes estamos buscando la forma de que salgan a estudiar a los centros de formación externos, universidad, centro de formación, para que ellos desarrollen adecuadamente su proyecto de vida. Bueno, en el departamento del Atlántico solo contamos con un servicio de atención, un centro de atención especializado que se llama el OASIS. Aquí nosotros tenemos contratados con una fundación la operación y el bienestar familiar le brinda todo el proceso de asistencia técnica a este operador. Y los cambios se evidencian de forma temprana, no solamente en su aspecto físico, sino en su comportamiento. Las manifestaciones de afecto hacia sus familiares son las que en medio del encierro cobran la fuerza que nunca antes tuvieron y se convierten en el motor y la energía para seguir en su proceso de transformación. Saber el tesoro que tenía allá afuera y no lo aprovechaba, que era mi familia, porque los tenía pero no los valoraba, no les hacía demostraciones de amor, no les mostraba el cariño. Y aquí he aprendido eso ya, apreciarlos y a mostrarles lo que siento por ellos. Mi familia no era unida, así, tomaba cualquiera decisión, por allá yo por acá. Algo que yo he visto que ahora sí me tomas en cuenta para tomar cualquiera decisión, se ve como más unión ahora entre familias. Las cosas pasan por un motivo, por un aprendizaje. Acá he aprendido a valorar más a mi familia, a madurar aún más, sobre todo la responsabilidad. Estos cambios no solamente los perciben quienes los conocen desde niño, sus padres, sino también aquellas personas que confiaron en ellos y los reorientaron por el buen camino. Estos jóvenes ya tienen un proyecto de vida definido. Les descatamos las habilidades y las destrezas que cada uno tenía. Y con eso les vamos fortaleciendo para que ellos puedan construir su proyecto de vida y retomando los estudios, educándolos, educándolos. Con principios y valores podemos cambiar el mundo. Sin embargo, afuera hay una sociedad que los espera. Una sociedad a la que tendrán que enfrentar para conseguir una segunda oportunidad. Esa que todos merecemos y que a nadie se le debería negar. Oportunidad que ayude a materializar el proyecto de vida que idealizan y edifican durante su estadía en el oasis. Lugar que, según ellos, se ha convertido en su salvación. Mi proyecto de vida ahora es ser educador, ayudar a la gente que así como me están ayudándome aquí a rescatar vidas, meter más los barrios, así que se vea más la delincuencia y darle como charlas sobre las drogas, que eso no se puede, que eso lleva a esto, cosas así. La verdad es que tengo muchas metas trazadas que quisiera cumplir. Una de esas es culminar mi bachillerato este año y estudiar psicología. Pues mi proyecto de vida es seguir estudiando, estudiar administración, empresas y tener siempre una finquita, como siempre me ha gustado tener los animales. Y, bueno, más al vivir la vida más tranquilo, sin meterme con nadie, enganármela bien ganado, como dicen por ahí. Si algún día me dedico a algo, estoy seguro que tiene que ser la música. Estoy seguro, ya. Así sea que me toque romper cualquier barrera, todo lo que tenga que hacer yo lo hago por la música. Igual es lo que me gusta, ya. No quiero ser esclavo de otro trabajo que no sea lo que yo amo. Y nada, eso es lo que quiero, ser músico. Ojalá poderme, poder estudiar una carrera de producción de audio y televisión. Me gustan bastante las cámaras también, las fotografías y la edición de sonido. El Oasis continuará siendo ese hogar donde muchos jóvenes trabajan para reescribir su historia, en busca de una nueva y mejor oportunidad de vida, una oportunidad que les cambie el mundo. ¡Gracias!